Tremenda sorpresa la que se llevaron Laura León y Emilio La Rosa cuando al arribar a la XCW para grabar un programa especial de El Premio Mayor, fueron recibidos con un pastel y un mariachi que entonaba las mañanitas, pues ambos cumplieron años el sábado pasado. La actriz aseguró que el sexo ayuda a las personas a mantenerse jóvenes. Les agradezco con todo mi corazón, tesoritos, estas muestras de cariño. ¿Pero cómo la haces para verte radiante? Tiene un año más de vida, pero no pasada. Ay, mi vida, claro que sí, pero el amor del público a los artistas nos mantiene. ¿Y tu secreto de belleza cuál es? Bueno, corazón, amor, mucho amor, tesoritos. Hay que integrarse la orinoterapia para verte radiante. ¿Cómo la practicaron? No, no, hombre, qué bárbaro. Practico las cosas, tesoritos. ¿Ayudará el sexo para verse joven, tesoritos? Claro que sí, tesoritos. Por supuesto que sí, es muy bueno. Cuando se le preguntó su opinión sobre las críticas que ha recibido Ninel Conde por sus cirugías plásticas, así respondió. ¿Tú tienes miedo que en algún momento te lleguen a vivenciar? Claro que no, hombre, por supuesto, para eso están. Están completamente a favor de ella. Claro que sí, además Ninelita se ve preciosa, es una muñeca, tesoro. La atacan mucho y la gente está toda hecha. Ah, mi favor, mi favor, una muñeca, esa criatura, además, si hacemos arreglitos y cositas de esas es para vernos bonitos para el público, tesoro. ¿Pero no te has obsesionado tú, Laura? Pues, ¿de qué me voy a obsesionar? Ya lo más bello de la vida, el público me lo dio, tesoro. Y esto contestó cuando se le dijo que Diego Luna se avergüenza de haber trabajado en el premio mayor junto a ella y a Carlos Bonavides. No te ofendas que a él no le gusta que lo relacionen con este proyecto. Mira, mi vida, al cielo no hay que escribir porque le cae uno en la cara. Cuando tiene una necesidad y gracias a Dios te abren las puertas, tesoros, entonces hay que agradecer. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Ay, adoro a la tesoro. ¿Qué tal? Se bajó del coche, le pusieron un pastel y le dio la mordida. La mordida. Ay, tesorito, te adoro. Gracias. Gracias por todos tus consejos. Bueno. Gracias.